Amén. Amén. Vamos a iniciar el libro de Ruth, el estudio del libro de Ruth desde la perspectiva hebrea. En el libro de Ruth encontramos que hubo un castigo, hubo una hambruna. Y la hambruna no puede ser más que un castigo de Elohim. Muchos piensan que serían pruebas en el caso, por ejemplo, cuando hubo hambre y tuvo que bajar Abraham a Egipto. Bueno, el castigo no era para Abraham. En este caso era un castigo de Elohim porque había mucha idolatría, y eso sí lo pueden anotar, por favor. Había mucha idolatría a Bal y también había idolatría a Astarot. Astarot. Entonces había idolatría a Bal y había idolatría a Astarot. Entonces el Eterno mandó ese castigo. Es decir, cuando Israel deja de adorar a Yahweh, viene hambre. Y eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. Entonces, para que tú, amado Ah, vamos a irlo transpolando hacia nosotros. Tú, tú, amado Ah, tú, amado Ah, que estás conectado, amados Ahim. No pasemos hambre, adoremos al Todopoderoso. Yahweh es su nombre. No hagas idolatría de ningún tipo. Ahora, en esa época, pero bueno, esto viene desde más antes, como yo lo expliqué en temas anteriores, se consideraba que las relaciones sexuales de estos dioses regulaban la cosecha. Ahora, imagínense nada más, esperando que el esperma de un falso dios, Yahshua, Hamashia, reprenda todo eso, podía hacer que hubiera más cosecha. Entonces, consideraban ellos que las relaciones sexuales entre estos dioses regulaban la cosecha. Por eso el Eterno les mandó ese castigo. Ahora, ¿puedo continuar? Ustedes me dicen un omein. Ahora, este es un libro que fue escrito, pero no tanto escrito, sino que concuerda en la época de los jueces. No es tanto que se haya, fue un poquito después escrito, pero concuerda muy bien que fue en la misma época de los jueces. Y cuando Gedeón estaba al frente. Cuando Gedeón estaba al frente. Quiero que por favor vayamos a jueces, vamos allá, a jueces, antes de entrar a Ruth. Jueces 2, 11. ¿Y pueden anotar la cita? ¿Quieren que les dé todas las citas de jueces mejor primero? Jueces 2, 11. Jueces 3, 7. Jueces 8, 33. Jueces 10, 6. Ya no pongas jueces, nada más los capítulos lógicos y los versos. Jueces 2, 11. ¿Lo tienen? Sí. 2, 11. Omein. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los baales. Entonces, por eso vino esa hambruna. Por eso vino esa hambruna en la época de Ruth. Vamos, para que se entienda. Vamos al 3, 7. 3, 7. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh su Elohim y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Ahora, mucha atención, por favor. Ha habido muchos nuevos hermanos en Yashua HaMashiach que quieren, no que duden, sino que quieren una explicación del por qué no a las imágenes. Porque ayer yo platicaba con un buen aj de esta congregación. El católico dice, bueno, ya ven, no que no se pueden hacer imágenes, no el arca de la alianza tenía imágenes, no en el templo de Salomón. Entonces, vamos a ver todo eso dentro de poquito en uno de los atributos de nuestro Elohim. ¿Qué es eso? Voy a hablar sobre las imágenes. Entonces, estén muy pendientes, desde luego, tú de no faltar acá y amados ajín, porque hay cosas que no se han entendido bien, a pesar del tiempo que llevamos de mesiánicos. Entonces, vamos a entenderle más claramente a qué se refiere todo eso. ¿De acuerdo? Aquí estaban haciendo imágenes de acera. Vamos al 833, por favor, en jueces 833, amados ajín. Cuando lo tengan me dicen un omén. Omén. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a postretuirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Ahora, un poquito antes de que muriera Gedeón, ya había cierta idolatría. Pero una vez que muere, no, eso se volvió una locura. Vamos, por favor, a jueces 10, verso 6. Omén. Cuando tengan, perdón, cuando lo tengan me dicen un omén. Omén. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Sirvieron a los Baales y a Estarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Yahweh, y no les sirvieron. A ver, todos el 6, porque es muy importante, Omén. ¿Te das cuenta? Y esto significaba también derramar sangre inocente. O quemar a los hijos. En Deuteronomio 18, verso 10, en adelante, dice, no pasarás a tu hijo o a tu hija por el fuego. ¿Se dan cuenta cuánta abominación había? Por eso vino la hambruna. Que es lo que sucede en la gran tribulación. Y ya no digamos la ira, hambruna. De eso habla Hisgalut, Apocalipsis. Y eso está explicado en la página gozoipaz.mx como libro completo, digamos. Ahora, pueden anotar esto, por favor, amados Ajín. El padre de Gedeón construyó un altar aval. Para que veamos hasta dónde había llegado la idolatría. El padre de Gedeón construyó un altar aval. Y Gedeón lo derribó. Lo derribó. Aquí no es como en el caso de Tareg, el papá de Abraham. Ellos no conocían Torah ni nada. Entonces, aquí las cosas eran muy diferentes. Ellos ya conocían Torah y se volvieron a lo malo. Vamos, por favor, a jueces. Ahí mismo en el libro de los jueces 6. Y en el verso 25 al 34. Cuando tengan jueces 6, verso 25, me dicen un homen. Y nuestro amado Aj va a leer hasta el verso 34. Y todos vamos a seguir con la vista. Homen Aj. Aconteció que la misma noche le dijo Yahweh. Toma un toro del ato de tu padre. El segundo toro de siete años. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Yahweh Tolojim en la cumbre de este peñasco el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Aleluya, ¿sí? Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de su ciudad, de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Ahora, es muy importante aquí, entonces, si se derriba la idolatría, el Eterno bendice dando su Ruajacodes. Entonces el Ruajacodes de Yahweh vino sobre Gedeón. 34. ¿Hasta ahí vamos a leer todos? Omen. Entonces el Ruajacodes de Yahweh vino sobre Gedeón. ¿Otra vez? Ahora, hay gente que es cobarde y entonces nunca va a recibir del Ruajacodes porque es cobarde. Cabila entre dos dioses, por así decirlo, no se decide pues. Bueno. Ahora, de hecho en el libro de Rude entonces la situación es castigo. Vamos a ver que es una hambruna y por eso tiene que salir esta familia de la cual se narra acá. Ahora, pueden poner Bait Lehem, Casa de Pan. No Belén, Bait Lehem, Bait. Es decir, Casa Lehem, Pan. Bait Lehem. Está a ocho kilómetros de Jerusalén. A ocho kilómetros de Jerusalén. Lo voy a decir así, después ustedes buscan un mapa que probablemente venga en tu Tanaj, en tu Biblia, en tu Tanaj. Y si no, se busca un mapa para que vean dónde está Bait Lehem. Ahora, Moab, anótenlo, a ochenta kilómetros al oriente de Jerusalén, de Jerusalén. Moab, a ochenta kilómetros al oriente y está al otro lado del Mar Muerto. Se ven las montañotas de Moab, las montañas de Moab allá, cuando está uno en el Mar Muerto. Entonces, a ochenta kilómetros al oriente, al otro lado del Mar Muerto. Ahora, vamos a anotar esto porque nos va a servir para revisar Torah también, estudiar otra vez Torah. Anoten esto, amados, los habitantes de Moab habían quedado excluidos de la Kejilá israelita. Los habitantes de Moab habían quedado excluidos en ese tiempo de la Kejilá de la Adón, Yahweh, de la Kejilá israelita como tal. Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo veintitrés. Vamos para allá. Cuando tengan Debarín veintitrés, me dicen un homen. Veintitrés, del tres al seis. Homen. No entrará Amonita ni Moabita en la Kejilá de Yahweh, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la Kejilá de Yahweh para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Peteor, en Mesopotamia, para maldecirte. Ahora, hago un paréntesis de esto, lo pueden consultar en el estudio de los cinco libros de Moshe, de Moisés, cuando se ministró Deuteronomio de Barín veintitrés. Está en audio en la página gozoypaz.mx, ahora lógico en sinjatora.org y en el canal de YouTube Shalom 132 está en video. Sigue. Mas no quiso Yahweh Tolojim oír a Balaam, y Yahweh Tolojim te convirtió la maldición en bendición, porque Yahweh Tolojim te amaba. Aleluya. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. Ahora, entonces, por eso sabemos que fueron excluidos de la Kejilá israelita. Pueden ponerle punto y aparte, ellos, o sea, los Moabitas, adoraban a Kemos. Bueno, entonces nuestro amado Ag va a ir leyendo y a medida de lo necesario yo voy a ir interrumpiendo para ir ministrando, ¿de acuerdo? Y así quedará primeramente el eterno filmado y grabado. Ruth, capítulo 1, del 1 al 4. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Bailejem de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Entonces, a ver, vamos a ver, aconteció en los días que gobernaban los jueces, los jueces, eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Que hubo hambre en la tierra, ahora sabemos por qué, porque fue un castigo de la Baca Doj por adorar a Bal y a Starot. Y un varón de Bailejem de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Nada más el 2, homen. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión, Efrateos de Bailejem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hasta ahí nada más. Ahora, anoten el nombre realmente Elimelech, Elimelech. Lógico, en las traducciones dice Elimelech, pero nosotros sabemos que es Elimelech, con J, que quiere decir, mi Elohim es mi rey, no es pleonasmo, mi Elohim es mi rey. Es que en hebreo no es lo mismo como en español, decimos, bueno, dirían, pues es lógico, Elohim es mi rey, sí, pero mi Elohim es mi rey, ¿de acuerdo? Así es. Ahora, fíjense muy bien, aquí dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Viene el nombre de su esposa, de sus dos hijos, Efrateos, Efrateos, subrayen. Bueno, muchos piensan que Efrateos es de Efraín, no, es de Efratá, y Efratá es Bailejem. Muchos dicen, bueno, viene de Efraín, no. Efrateos es Efratá, Bailejem. Vamos, por favor, a Génesis, Bereshit, capítulo 35. Por favor, vamos para allá. Bereshit 35, y en el verso 19. ¿Lo tienen? Bereshit 35, verso 19, Omenach. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efratá, la cual es Bailejem. Todos, por favor, 19, Omen. Ahora vamos otra vez al libro de Ruth, vamos para allá. Y nuestro amado Ag va a seguir leyendo. Vamos al capítulo 1 otra vez. Ahora el verso 3, nada más. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ahora el 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ahora, vamos por favor, bueno, anoten esto. Se prohibía casarse con cananeos. Cananeos, o cananeas. Se prohibía casarse con cananeos, o cananeas. Y aquí en el verso 4, dice. Los cuales tomaron para sí mujeres cananitas, o moabitas. Moabitas. Entonces, vamos por favor a ver Deuteronomio. Vamos para allá. Vamos a ir de aquí para allá, amados Agín. Pero vamos a aprender hoy. Primeramente, el eterno bastante. Deuteronomio 7, verso 3. Debarín 7, verso 3. Omen. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ahora, está hablando de leteo, jereceo, amorreo, cananeo, jereceo, ebeo, jebuceo. Nada más. No se consideraba aquí, no consideró el eterno moab. ¿De acuerdo? Porque muchos dicen, pecaron. No, no transgredieron la Torah. No transgredieron la Torah. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! ¡Despierta, Israel! Ahora, vamos otra vez a Ruth. Vamos para allá. Es que vamos a ver que hay muchas cosas, hay demasiadas cosas interesantes, siempre para estudiar. Ahora, nada más, el verso 5. Y murieron también los dos, Maclaun y Kelion, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Bueno, eso se entiende perfectamente bien. Sigue, por favor. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Aleluya! Que siempre nos visite el Abacadosh, que no falte pan. Pero entonces no nos olvidemos de sus benditos mandamientos, de su bendita Torah. Ahora, anoten esto. En época del profeta Eliyahu, hubo un castigo también por adorar a Bal. Hubo un castigo, pero eso lo vamos a entender mejor cuando hablemos de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. Entonces, en época del profeta Eliyahu, hubo un castigo por adorar a Bal. Una sequía. Vamos, por favor, a Primera de Reyes. Vamos para allá, Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes 16. 16, verso 30. Primera de Reyes 16, verso 30. Omeinah. Y reinó Acap, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acap, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, el 17, 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acap, Vive Yahweh, el ojim de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y eso, Jacob, Santiago, lo recalca en su carta, en el capítulo 5, verso 17. Ahí tienes la concordancia. Ahora, vamos al 18, 1. Pasados muchos días. 21, 18, 21, Mr. Mel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Yahweh es el ojim, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, vemos que se vuelve a repetir otra, después lo vamos a ver. Una sequía y, por lo tanto, hambruna. Y entonces, el pueblo no entiende. Siempre sigue pecando. No todo el pueblo. Siempre hay un remanente. Nosotros, mantengámonos unidos en comunión, viajar con el abacados. ¿De acuerdo? Y entonces, no faltará pan, no faltará agua. Piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos. O en los que van a nacer. Tenemos que estar conscientes de todo eso. Hay gente que no tiene que hacer y se pone a pecar. Es el colmo. En estos tiempos, estamos viendo que todo apesta a pecado. Alimentos con fetos humanos para endulcorar, etc. Es el colmo lo que está pasando en el mundo y la gente todavía pensando en pecar. Qué terrible. Ahora, vamos a analizar esto. Pero me gustaría que lo anotaran, por favor. Analicemos. La época de los jueces es una de las más oscuras de Israel. Es una de las más oscuras de Israel. Pueden ponerle punto y coma si quieren. El libro termina en cruentas guerras internas o batallas internas. Después, si a él te lo permite, veremos el libro de jueces. Ahora, lo que me llama la atención entonces en el libro de jueces es que sí termina con cruentas batallas, guerras internas. Pero pongan esto, amados, en sus apuntes. Sin embargo, el ojín actúa siempre en un remanente. Aleluya. Siempre el ojín actúa en un remanente. Dice en el libro de jueces, ahorita lo vamos a leer, que cada quien hacía lo que le parecía bien. Vamos a jueces 21, 25. Fíjense cómo termina el libro. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ya queda claro que la hambruna, la sequía que hubo en los días del profeta Eliyahu no tiene nada que ver con la que hubo en la época de Ruth. ¿Queda claro? Ahora, vamos por favor a Bereshit, a Génesis. Vamos para allá, amados, en el capítulo 19. En el capítulo 19, vamos a leer del verso 30 al verso 38, para que recordemos de dónde salen los moabitas. Bereshit, eso ya lo vimos en las Parashot, en los cinco libros de Moshe. Génesis 19, verso 30 en adelante. Amén. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Ahí está, ¿de dónde vienen? ¿Sí? El cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Anmi, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Ahora, vemos que esto es reprobable ante los ojos del Eterno. Después en Bahicra 18 están los pecados de los Cananitas, y no te acercarás, no te harás pareja con tu pariente próximo, pues. Sin embargo, el Eterno tiene Rajem, no por esto, ahora se diga, bueno, pues, Elohim, Dios los perdonó, y entonces no hay ningún problema. No, cuidado, mucho cuidado, porque estamos viendo cosas catastróficas entre gente que se casa con la pariente cercana. No descubrirás su desnudez, es tu padre, o es tu madre, o es tu pariente próxima. Entonces, aquí el Eterno tuvo Rajem, amplió su Rajem. Aquí lo correcto, lógico, que Lot y sus hijas hubieran ido en busca de Abraham, ¿o no? No, eso era lo correcto, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente el hombre peca. Entonces, aquí vemos Moab y vemos a los Amonitas. Ahora, ¿qué pasa con Ruth? Vamos otra vez al libro de Ruth. Ruth, en el caso de Ruth, lo que sucede es que rompe, rompe totalmente con la idolatría. Anótenlo, por favor. Ruth rompe con la idolatría. Y entonces, el hecho de que ella haya roto con la idolatría, eso le dio bendición. Ella rompe con la idolatría y guardó Torah, guardó Torah. Guardó Torah. ¿De acuerdo? Ahorita es un bosquejo y después vamos a seguir leyendo poco a poquito. A ver, vamos a ver esto. Punto y aparte. Es la bisabuela del rey Dawid, del rey David. Pero veamos por qué tuvo ese privilegio. Rompió con la idolatría. Guarda Torah y entonces tuvo bendición. Ahora, anoten esto porque se me hace muy, muy... O sea, al leerlo en hebreo, hacia el español, este libro, anoten este libro de Ruth. En este libro de Ruth aparece la palabra Geseth, que quiere decir bondad. Geseth aparece más que en otros libros de la Tanaj. Bueno, nuestro amado Ah va a leer el 7 y el 8. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora, la primera, la primera palabra de Geseth aparece en el 1-8. Anótenlo en sus apuntes, 1-8. Y ahorita nuestro amado Ah le va a dar lectura y nosotros seguimos con la vista. Homenah. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras compasión como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahí está, compasión, mal traducido como misericordia, compasión, bondad, Geseth, subrayen ahí en su Tanaj. Ahora aparece otra vez la palabra bondad y ahorita vamos a ir después leyendo poco a poquito en el capítulo 2 y en el verso 20. 2, 20 y en el 3, 10. 2, 20 y 3, 10. Anótenlo primero y ahorita lo leemos. Amén. Homenah. Y dijo Noemí a su nuera, Sea el bendito de Yahweh, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces benevolencia no aparece como benevolencia, sino como bondad, Geseth, por segunda vez. Vamos al 3, 10. Omen. Y él dijo, Bendita seas tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahí aparece otra vez bondad. Entonces es algo, y busca uno más y aparece más bondad, 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 bondad. Entonces es un bonito libro, porque habla de bondad, de Geseth, de compasión. Ahora, algo que me llama la atención, nos llama la atención en el libro de Ruth, es que Elohim no olvida a su pueblo. Anótenlo, por favor. No olvida a su pueblo Elohim. Elohim no olvida a su pueblo. Cuando termine de escribir, me dice Noemí. Elohim. Ahora, Elohim no, Elohim como no olvida a su pueblo, Elohim provee a su pueblo. Anóten, provee a su pueblo. Entonces no tenemos por qué tener miedo de la tribulación, amados, si vivimos en Kedusha. Elohim provee a su pueblo. Pero hay que guardarse bien en Kedusha, en santidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a verlo con los tiempos que estamos viviendo y hay tanta maldad. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida el libro de Ruth? Ahora, anoten esto. Nosotros, en nuestras labores cotidianas, es decir, nuestro trabajo secular, en nuestras labores cotidianas, debemos acordarnos del Elohim todo el tiempo. Aleluya. Ahora, vamos a ver por qué, bueno, entonces que quede claro a eso, que nosotros todo el tiempo debemos estar cada uno de nosotros en nuestro trabajo, como hoy en la mañana cada uno de nosotros y nos apuramos para venir hoy al servicio igual allá. Y entonces, no olvidarnos del Elohim, porque si no se dice ni siquiera el Ismael Israel, ¿cómo querer tener bendición? Necesitamos recordar todo eso, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver algo sobre la bondad del Elohim. puedes anotar ahí si quieres, veré algo de la bondad de Yahweh. Y vamos para Mateo, Matiyahu, vamos para allá, Amado Sahin, por favor, en Matiyahu, en el capítulo uno. Y vamos a ver que el Eterno es Rajen sobre Rajen sobre Gracia sobre Gracia sobre Gracia. ¡Aleluya! Él es bueno, Él es muy bueno, pero no por eso pecar y cansar su paciencia. Cuidado. En la genealogía de Mashiaj aparecen cuatro mujeres, anótenlo, no israelitas. Esto es muy importante, esto es de mucho peso lo que vamos a aprender ahora. Porque esto contrapone uno de los mandamientos rabínicos más fuertes que hay en casa de Judá. Donde dicen una persona es judía si la mamá es judía. ¿Quién ha oído eso? Y si es el papá, no. Tiene que ser la mamá. Pero vamos a ver aquí en la genealogía de Mashiaj, Yahshua, aparecen cuatro mujeres ¿qué? No israelitas. Uno, Tamar. Ese está en Mateo, Matiyahu uno, tres. Por favor, dale lectura. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Entonces, Tamar era cananea. Anótenlo. Y mira, estaba prohibido casarse. Sí. Es que aquí no hubo casamiento. Ya sabemos la historia y por eso están las parashot. le había dado su primer hijo, su segundo hijo, murieron. O sea, Judá le dio a sus dos hijos y al tercero no se lo dio y entonces Tamar se disfraza pues de prostituta, tiene relaciones Judá y entonces es ahí donde viene la descendencia. Entonces, Tamar cananea. Dos, Raaf en el verso 5. Aquí en el caso de Tamar se disfrazó de prostituta. Aquí Raaf era una cananea pero también pero era prostituta. O sea, era prostituta cananea. No como en el caso de Tamar que se disfrazó por así decirlo o se hizo pasar. Raaf era prostituta y cananea. Vemos por favor el verso 5. Salmón engendró de Rahab a vos, vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Entonces, encontramos a Ruth también en el verso 5. Y Ruth era Moabita, no era israelita. Y ya entendemos que fue la madre de Obed. Ahora, en el verso 6, por favor, léelo a Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Betsabe, Betsabe. Betsabe era Etea, Etea, con H, H-E-T-E-A, Etea. Entonces, aquí encontramos cuatro mujeres no israelitas y eso contrapone el mandamiento rabínico de que se es judío por la mamá. Se anotaron Tamar, Rahab, Ruth, Betsabe, Cananea, pero la segunda Rahab, Cananea, prostituta, Moabita, Ruth, y Etea de Betsabe. ¿De acuerdo? Ahora, anoten esto, amados, Ruth hizo como Abraham dejó la idolatría de sus padres, dejó la idolatría de sus padres. Y vamos al libro de números vamos para allá, números 21 verso 29. Entonces, deseamos que ellos adoraban a Quemos. El libro de números no lo voy a administrar ahora, ya está en las páginas de internet de Gozo y paz. Así, números 21 verso 29. Entonces, quiero que busquen la explicación, todo eso sucedió ya. Homénage. Hay de ti, Moab, pereciste pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en actividad por Seón, rey de los amorreos. Y entonces, eso ya hemos visto sobre las batallas y demás. Ahora, vamos a Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, por eso es bueno volver a escuchar todos los audios de la Torá. Primera de Reyes 11 verso 7. Primera de Reyes 11 verso 7. Y entonces, el Eterno, dije yo que ha tenido Rajem, sí, y tú lo comprendes muy bien, lo entiendes, tú mismo lo has dicho, que el Eterno tiene mucha compasión, porque miren lo que sucedió. Primera de Reyes 11 verso 7. Homén. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Yerushalayim, y Amoló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Tremendo, aquí a los dos. Entonces, por eso vino el rompimiento del reino de Israel y tú entiendes muy bien, entonces, por qué se dio el tema de las dos casas de Israel. Está en video, en el canal de YouTube, Shalom 132, está en español, en gozoypaz.mx, ahora en sinjatora.org, está en inglés, en yacuzuel.net, las dos casas de Israel. Ahora, en el caso de Ruth, vamos otra vez para el libro de Ruth, amados, y quiero que anoten esto antes de ir hacia allá. La conversión de Ruth fue total, anoten eso, fue total, por eso el Eterno tuvo Raheem de ella. Su conversión fue total. No como muchos en el mundo que se dicen mesiánicos y siguen pecando, no, 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 fue total. Vamos a seguir leyendo entonces del 9 en adelante a Ruth 1 verso 9 en adelante. Amén. Os conceda Yahweh que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos, ¿habíais de vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Veamos el cariño con que les habla a sus nueras, eso es una excepción, aprende, sigue, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra Masrut se quedó con ella, Masrut se quedó con ella, a ver todos, ahora sigue por favor, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Aleluya, la mejor decisión que tomó, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. A ver todos, tu pueblo 17, donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada, así me haga Yahweh y aún me añada. Ahí está el nombre del Eterno, perdón que interrumpa, ahí está el nombre del Eterno, así me haga Yahweh y aún me añada, sigue, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendo, ya tenía una conversión, ya tenía una disposición de seguir a la vaca dos. Sigue por favor. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí significa dulzura o agradable. Noemí significa dulzura o agradable. Eso significa el nombre Noemí. Anótenlo, amados, para que vayamos aprendiendo más. y Mara significa amargura y veramos, vamos a ver por qué. Aquí ya tenemos los versos adelante. Mara quiere decir amargura. Sigue por favor. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Bailegen y aconteció que habiendo entrado en Bailegen toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces ya vimos por qué. Sigue ah. Yo me fui llena pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Bailegen al comienzo de la siega de la cebada. Aleluya. Ahora vamos a Baicra por favor a Levítico 19 vamos para allá Levítico 19 verso 9 y entonces vamos a ver esto sobre pueden anotarlo en sus apuntes para que tengan un resumen del libro de Noemí perdón de Ruth Levítico 19 verso 9 y 10 Cuando ciegues la mes de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás Yo Yahweh vuestro Elohim Aleluya. Ahora vamos a Levítico 23 allá Levítico 23 en el verso 22 Sí Cuando cegaréis la mes de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero lo dejarás Yo Yahweh vuestro Elohim Amén. Ahora ¿De qué fiesta se trata acá? Shavuot Exactamente Entonces ya lo ministramos en la fiesta de Shavuot ministramos algunas citas del libro de Ruth Ahora vamos otra vez por favor al libro de Ruth Vamos para allá Vamos al capítulo vamos a entrar al capítulo 2 Amén Noemí Noemí Tenía Noemí un pariente de su marido hombre rico de la familia de Alimelech el cual se llamaba Vos y Ruth la moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella le respondió ve hija mía fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de Vos el cual era de la familia de Alimelech y entonces por eso dimos las citas de Bayekra Levítico 19 verso 9 y 10 ¿de acuerdo? si podía espigar si y aquí que Vos vino de Bailejen y dijo a los cegadores Yahweh sea con vosotros y ellos respondieron Yahweh te bendiga ahora esto me llama mucho la atención pueden anotar por favor Vos hablaba con el lenguaje de la fe porque alguien solamente que tiene fe confiar creer y obedecer está bendiciendo a la gente no la está maldiciendo Vos hablaba con el lenguaje de la fe pero ya sabemos lo que es el monaje creer confiar y obedecer entonces mucha gente dice que Yahweh te bendiga pero lo están perjudicando o sea lo están timando lo están están haciendo una tracalería con el que Yahweh te bendiga y tracaleándole robándole no es posible entonces aquí vemos que realmente este varón si hablaba con el lenguaje de la fe o sea creía confiaba y obedecía a la bendita Torah sigue por favor y vos dijo a su criado el mayordomo de los cegadores ¿de quién es esta joven? y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un ni aún por un momento entonces vos dijo a Ruth oye hija mía hasta ahí nada más hija mía que tremendo ahora ¿por qué le dijo hija mía? lógico había una diferencia de edad entonces pueden decir esto pueden anotar esto yo digo esto había una diferencia de edad pero independientemente de la diferencia de edad es un acto de mucho cariño de mucho respeto pero de mucho amor de mucho cariño pero si había diferencia de edad entre vos y Ruth sigue entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo porque he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas siendo yo extranjera y respondió vos le dijo y respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes a ver todos el once por favor fuerte o men ahora el eterno no es deudor de nadie si el no es deudor de nadie el siempre cumple sus promesas todo lo cumple dice y respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido que había hecho solamente bendecir a Noemí bendecir entonces vamos por favor a Bereshit al 12.1 y ustedes ya saben entonces de que se trata vamos para allá Bereshit 12 sería el 12 3 12 verso 3 lo tienen homenaje bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces Ruth bendijo a su suegra si y entonces Ruth fue bendecida por Yahweh bendito es el abacados se sigue cumpliendo eso miren muchos han pensado inclusive de la iglesia cristiana dicen no eso ya no es para los israelitas de hoy nosotros podemos hacer lo que queremos con ellos y no pasa nada eso nada más fue una promesa para Abraham después para Isaac y después para Jacob pero ahí terminó no aquí vemos esto es muy importante eso entonces aquel que se mete con un hijo de Israel con alguien que sea descendencia de Israel o bien que no sea descendencia de Israel pero guarda Torah cuidado porque se vuelve uno con Israel y entonces se meten problemas con el abacados aquel que ataca a Israel somos como la niña de sus ojos aleluya nosotros nos mantendremos en santidad no es decir no me toquen no me toquen soy ungido no me toquen no me toquen soy un descendiente de Israel te vas a maldecir pero hay que guardar la santidad hay que dar testimonio está claro eso verdad bueno a ver vamos otra vez al libro de Ruth por favor entonces si tú bendices a Israel porque tú eres Israel vas a ser aún más bendecido de lo que ya fuiste bendito es el abacados sigue por favor el 12 Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh el ojim de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte ahí está ya o sea que está la explicación perfectamente del 12 3 de Bereshiv ahora vamos por favor aquí está hablando dice Yahweh recompense tu obra y tu remuneración perdón sea cumplida de parte de Yahweh el ojim de Israel bajo cuyas alas el taliz de Yahshua has venido a refugiarte vamos al salmo 91 4 ustedes ya saben de qué se trata pero hay nueve citos por favor vamos al salmo 91 verso 4 entonces Ruth fue muy inteligente vino al abrigo del ojim de Israel el todopoderoso salmo 91 verso 4 lo tienen homenaje con sus plumas te cubrirá y debajo de su talit estarás seguro escudo y adarga es su verdad todos por favor homen ahora por favor vamos al salmo 17 y también anótenlo verso 8 salmo 17 verso 8 me dicen un homen cuando lo tengan anótenlo amados hay tiempo y nuestro amado le va a dar lectura homen guárdame guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tu talit aleluya a ver todos homen de eso de hecho Yahshua jamás dijo Jerusalén Jerusalén quise protegerte como la gallina protege a sus polluelos es así entonces bendito es el abacados entonces Yahshua es Elohim es decir que todo todo por donde quiera que veamos no podía decir yo te voy a guardar o sea un hombre como iba a decir eso para Jerusalén yo soy un hombre yo te voy a guardar bajo mis alas pero solamente si es Elohim o no si o no aleluya ahora en el caso vamos otra vez al libro de Ruth pero quiero que anoten esto en sus apuntes vos sería utilizado por Elohim vos sería utilizado por Elohim para dar respuesta a su propia tefila a su propia oración vos sería utilizado por Elohim para dar respuesta a su propia tefila si cual tefila 12 verso 12 es Ruth 2 12 aberaj Yahweh Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh Elohim de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte entonces Yahweh utilizó a vos para cumplir esta oración de él mismo de vos si si bendito es el Abacadosh ahora vamos del 13 al 16 y ella dijo señor mío hay ello gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas y vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró tenía buen corazón este varón no cabe duda y dice porque me has consolado en el verso 13 entonces aunque todavía la gente en aquel tiempo los creyentes no eran llenos del oaxacodes como ahora pero alguien que seguía la Torah era guiado por el oaxacodes servía como consolación para otros ¿de acuerdo? sigue luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos aquí ya es mayor la bendición ya no era nada más espigar manojos entonces no solo era si gustan anotar ya no solamente era espigar sino manojos entonces ya llegó más braja aleluya es que eso lo vamos experimentando los creyentes ¿o no? eso lo vamos lo vamos experimentando el eterno nos va bendiciendo nos va bendiciendo en todo en espíritu en alma en cuerpo nos vamos diciendo con shalom si estamos enfermos nos sana nos da más fuerza nos da el dinero suficiente para el sustento de nuestra familia aleluya a ver otra vez el 15 luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis no se metan con ella aleluya 16 y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis aleluya entonces manojos ya ¿de acuerdo? sigue espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada efa 22 litros o igual a 13 kilos y medio de cebada tremendo 13 kilos y medio 22 litros en cuanto medida cúbica digamos pero en peso 13 kilos y medio de cebada ahora vamos por favor a Devarín vamos para allá a Devarín Deuteronomio 25 Deuteronomio 25 verso 5 al 10 para que podamos entender después lo que se va a explicar sigue por favor Deuteronomio 25 ¿lo tiene? verso 5 al 10 cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto se casará fuera con hombre extraño la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco y el primogénito que ella diera a luz sucederá el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano no quiere emparentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y habrán con él y si él se levantara y dijere no quiero tomarla se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado ahora eso ahora eso lo vamos a ver pero ya lo anotaron las citas ya lo habíamos visto en Ruth prácticamente en el capítulo 4 verso 10 pero vamos a seguir entonces la lectura para que ya los hermanitos nuevos sepan de qué se trata y ahorita vamos explicando bueno vamos por favor te quedaste en el 2 17 17 ahora vamos al 18 18 en adelante acto y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y le dijo su suegra ¿dónde has espigado hoy? ¿y dónde has trabajado? bendito sea el que te ha reconocido bendito bendito siempre bendiciendo aleluya y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y dijo Noemí a su nuera sea el bendito de Yahweh bendito de Yahweh sigue pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos a ver esa parte después le dijo Omen después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos tremendo ¿no? ya pensando en la braja en la bendición y está bien sigue y Ruth la Moavita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo estuvo pues junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra tremendo ahora vamos por favor a empezar el capítulo 3 vamos para allá el capítulo 3 después le dijo su suegra Noemí hija mía ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? he aquí que él envía esta noche la parva de las cebadas he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer ahora por favor anoten esta explicación la gente ignorante dice la gente ignorante dice que fue un plan inmoral de parte de Noemí pero es gente ignorante nosotros sabemos que no fue así que no es un plan inmoral porque la gente habla sin saber ¿no? una persona que tenga una religión X o Z ¿qué va a entender de todo esto de la Torah? no, no va a entender nada ¿de acuerdo? pero tú sí porque ya sabes Torah sigue por favor Aj y ella respondió haré todo lo que tú me mandes descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento se retiró a dormir a un lado del montón entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies entonces él dijo ¿quién eres? y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano y él dijo bendita seas tú Yahweh bendito seas tú de Yahweh hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos tremendo ¿verdad? ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo pasa aquí la noche y cuando sea de día si él te redimiere bien redímate mas si él no te quisiera redimir yo te redimiré vive Yahweh descansa pues hasta la mañana tremendo palabras de consolación de bendición etcétera sigue ah y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo no se sepa que vino mujer a la era no hicieron nada indebido no hicieron nada indebido entonces pueden poner en sus apuntes Noemí confiaba en la integridad de vos en un hombre Kadosh Noemí confiaba en la integridad de vos en la Kedushah después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad ahora permítame tantito ahí la pura medida es de 4.5 kilogramos fueron seis seis por cuatro ¿cuánto es? pero punto cinco punto cinco punto cinco punto cinco veintisiete kilos anótelo veintisiete kilos después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad entonces ¿cuántos kilos cargó? veintisiete ahora sigue por favor y cuando llegó a donde estaba su suegra esta le dijo ¿qué hay hija mía? y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías entonces Noemí dijo espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy Aleluya Aleluya así se debe de hacer ahora esto indica que que Ruth era fuerte anótenlo porque lo vimos también cuando hablamos cuando me dice sobre las parashot sobre sobre Rebeca sobre Raquel eran mujeres muy fuertes entonces aquí lógico se ponía sobre la cabeza la costumbre era poner sobre la cabeza yo nada más analizo esto eran mujeres fuertes trabajadoras aquí vos le puso 27 kilos sobre su cabeza ¿sí? y ahora se quieren casar y no saben cocinar se les quema el agua tremendo o sea que entonces por favor hermanas las que no sepan cocinar aprendan a cocinar ahora vamos a vamos a leer el capítulo 4 primeramente lo terminamos hoy amen vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo es fulano ven acá y siéntate y él vino y se sentó entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo sentaos aquí y ellos se sentaron recuerda recuerda no había rey era la época de los jueces sigue luego dijo al pariente noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano el Nimelech y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo si tú quieres redimir redime y si no quieres redimir declaramelo para que yo lo sepa porque no hay otro quien redima sino tú y yo después de ti y él respondió yo redimiré entonces replicó vos el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí debes tomar también a Ruth la Moabita mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión y respondió el pariente no puedo redimir para mí no sea que dañe mi heredad redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir bueno entonces está claro aquí era la tierra pero también la mujer en este caso Ruth sigue había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y eso servía de testimonio en Israel entonces el pariente dijo a vos tómalo tú y se quitó el zapato y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelech y todo lo que fue de Kelión y de Maclón ahora vamos por favor a Deuteronomio vamos a Deuteronomio en el capítulo uno vamos para allá Deuteronomio uno Levarín uno y verso treinta y seis uno treinta y seis cuando lo tengan me dicen un homen homenag excepto Caleb hijo de Jefone él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque han seguido fielmente a Yahweh aleluya entonces aquí vamos dice excepto Caleb hijo de Jefone él la verá y a él le daré la tierra que pisó que pisó vamos a Deuteronomio once once verso veinticuatro once veinticuatro once veinticuatro tiene relación el uno treinta y seis la explicación ahorita va once veinticuatro cuando lo tengan me dicen un homen de Barín Deuteronomio si homenag todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio aleluya entonces que simboliza esto anótelo simboliza entre otras cosas el derecho que tenía vos de caminar por la tierra que poseía de acuerdo ahora Yahshua Hamashiach más bien Yohanan Benzakariyahu conocido como Juan el Bautista pero yo 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 no puedo desatar ni siquiera soy digno de desatar una correa de su sandalia de Yahshua porque él es dueño de toda la tierra bendito es el abacados acaso será hombre o Elohim un hombre puede ser dueño de toda la tierra eso no dice la Torah dice que solamente Elohim ¿sí? y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita mujer de Maglón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy siempre hay que llamar testigos lo marca la bendita Torah sigue y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Bailéjen y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Yago tremendo entonces estamos viendo ya aquí lo que en un inicio fuimos analizando ahora en el 11 anoten se menciona a Raquel Raquel y Lea dice si dijeron todos los del pueblo que estaba a la puerta con los ancianos testigos somos Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel tremendo la casa ahí está la casa de Israel si ahora porque se menciona a Raquel por ser estéril en un inicio entonces el Eterno hace milagros bendito es su nombre entonces porque se menciona lógico Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel que siendo estéril el Eterno hizo un milagro y tuvo hijos eso es en pocas palabras resumiendo si que haya bendición que haya hijos seguimos orando por todas las amadas a Gayot en todos lados que no han podido tener bebé para que tengan bebé el Eterno les bendiga con un bebé siga vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Yahweh le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí loado sea Yahweh que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será restaurador el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos y tomando a Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya y le dieron nombre las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed este es padre de Isaí padre de David por lo tanto bisabuela de David Ruth sigue estas son las generaciones de Fares Fares engendró a Jezrón Jezrón engendró a Aram Irán engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Vos y Vos engendró a Obed Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David bendito 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 es el Abacados antes de decir Hazar Hazar Bení Hazeg entendemos aquí varias aprendimos varias cosas uno que el Eterno tiene bondad tiene rajem para su pueblo que el Eterno no bendice a un pueblo idólatra eso nos queda bien claro entonces por lo tanto no pequemos en idolatría de cualquier tipo solamente seguir al Abacados y así como el Eterno es bondadoso el bendito es su nombre tenga rajem de todos en la gran tribulación entonces no hay por qué estar angustiados seguir allá güey aquí y allá allá y acá pero en santidad total y luego aprendimos entonces que no necesariamente si una mujer no es judía como tal entonces se perdería que los hijos no sean judíos porque pusimos los cuatro ejemplos que están en la bendita Satanás vimos que hay hombres de palabra y hay hombres que guardan la santidad como en el caso de vos y que hablan con un lenguaje de fe creyendo confiando y obedeciendo y entonces por lo tanto bendiciendo a los demás nunca quererles causar daño a los demás ahora todos Hazaj Hazaj uno, dos, tres Hazaj Hazaj Benihasej que el Eterno te bendiga y te guarde amado si el Eterno lo permite nos veremos en Shabbat para otro de los atributos del Eterno que es el Juez él es el Juez Supremo el Eterno te bendiga y te guarde hasta Shabbat Shalom lejitraot Aleluya Aleluya ¡Suscríbete al canal!